No lloraré Cuando te vayas De lo contrario Tu recuerdo se va conmigo En mi memoria Seguiré dándote lata Soy tu celoso Hostigoso y aburrido Perdona Dios Mil disculpas para tu alma Te vi llorar Te hizo daño mi cariño Y por amor Sentí celos, celos que dañan Y te perdí Por completo la confianza En este amor Me jugué la vida y alma Todo perdí Cuando más profundo amaba Lloré, lloré Porque así quiso el destino Me voy a ir Pero ni loco Te olvido Dolor y amor Dolor y amor Son dos cosas que con ganas Vuelvo a vivir Por mirarte enamorada Me voy Me voy Pero no este cariño Que sentiré Aunque no vuelvas Conmigo Conmigo En este amor En este amor Me jugué la vida y alma Todo perdí Cuando más profundo amaba Lloré, lloré Porque así quiso el destino Porque así quiso el destino Me voy a ir Pero ni loco Te olvido Dolor y amor Son dos cosas Que con ganas Vuelvo a vivir Por mirarte enamorada Me voy Me voy Pero no este cariño Que sentiré Aunque no vuelvas Conmigo 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 Gracias por ver el video